Entendiendo la brecha entre oferta y demanda de conductores de camión en España, es el estudio ganador del noveno galardón de los premios José María Huch, otorgado por la Fundación Corel como reconocimiento a la investigación en materia de transporte por carretera de viajeros y mercancías. Estimamos que aporta ideas y que pone en valor una problemática de candente actualidad. Sin transporte no hay sociedad, no hay sociedad tal y como la conocemos. Adoptando un punto de vista muy aséptico, como visto desde fuera, muy frío. Entonces yo creo que eso le da un poco de valor añadido. También tiene conclusiones bastante interesantes y encuentra problemas y aporta soluciones. Jorge Pena Izquierdo es el joven profesor que ha recibido 10.000 euros por su proyecto que ofrece posibles soluciones ante la escasez de conductores de larga distancia, un problema que podría aumentar hasta un 25% en los próximos cinco años. Va a afectar encima a toda la economía, se puede transmitir en presiones inflacionarias, en servicios deficientes de transporte y en un momento en el que la economía española se está intentando consolidar en su posición exportadora, lo cual es muy importante. Visibilizar el problema, sobre no solo costes monetarios, sino también costes que llamamos en economía a costes implícitos. Entonces si hay deficiencias en el servicio de transporte, los productos españoles pierden atractivo y si pierden atractivo, pues perdemos esa posición que estamos ganando con tanto esfuerzo, que llevamos muchos años, llevamos los últimos ocho años intentando ganarla. La dificultad de traer profesionales de una zona a otra, la dificultad para incorporar y formar conductores en el número en el que se necesita, puede encarecer el servicio y disminuir la calidad. Durante su conferencia celebrada en el Hotel Santo Mauro de Madrid, también destacaron la importancia de la sensibilización y de atraer nuevos perfiles al sector como una de las muchas soluciones. Concienciar de este tipo de problemas, porque de momento una de las cosas que yo aprendí o que me di cuenta al escribir el trabajo es que no hay una percepción social incluso dentro del sector, una percepción de que hay un problema de verdad, de que es un problema de verdad incluso dentro del sector. Pues la Fundación tiene un problema, desempeñó un papel muy importante en ese sentido, concienciando o elevando o dándole visibilidad a este tipo de problemas. Hay una dificultad en incorporar a profesionales por debajo de los 23 años y por lo tanto se pierden muchas vocaciones. Hay una mala imagen, en muchos casos arrastrada de circunstancias de décadas atrás. Jóvenes y otros nichos como mujeres o gente de más edad generan muchas dificultades, de hecho hay muchas empresas con carencias importantes y como no afrontemos desde un punto de vista colectivo y muy activo este problema, pues el sector se puede ver en dificultades. En cualquier caso, la Fundación Corel ha dado muestra una vez más de su relevante papel en la investigación del transporte, un acto que repercute en el desarrollo de la sociedad. La Fundación Corel lo que intenta es un poco incentivar trabajos de aportación de conocimiento para que solucionen problemáticas, en este caso de tipo más bien social, como es el estatus del conductor de larga distancia y como son las condiciones en las cuales se desarrolla su trabajo, así como con las condiciones en las que las empresas de transporte por mercancías y viajeros por carretera pueden ser o no ser competitivas en lo que les va la vida. Es otra de las carencias, que cada actor tiene su visión parcial, pero todavía no hemos articulado la visión general del problema. Yo creo que a nivel de la sociedad todavía no se está externalizando o verbalizando que esta es una profesión que tiene muchos atributos positivos, que aquí hay mucho empleo. ¡Gracias!